O se brilla o no se viene, a mí me dijeron así, a mí me dijeron así y yo traje todo, traje todo puesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Poderosas aquí al aire de Gen. Me pusieron Dancing Queen, me voy a creer, muchas gracias por la música. Soy Marileo, un gen y qué placer poder reencontrarnos de vuelta aquí al aire de Gen, obviamente para contarte las historias de mujeres realmente espectaculares, obviamente que siempre marcan el camino de muchas otras mujeres que abren espacios para nosotras las mujeres en diversos ámbitos de la sociedad y obviamente que se despegan como grandes protagonistas de historias realmente espectaculares que pasan aquí por las noches de Poderosas al aire de Gen. Pueden comenzar a comunicarse con nosotros a través de arroba somos gen con el hashtag Poderosas. Como siempre les cuento que este programa está siendo presentado por Unique Estética Profesional Avanzada. Hoy estuve por Unique, estuve con las chicas de Unique, les quiero mandar un saludo grande a Carla, a Sol y a todas las chicas porque estuvimos haciendo el sorteo oficial de todos los regalos que se fueron, obviamente estupendos regalos que se fueron por los 12 años de Unique que se celebraron durante todo el mes de julio. Los regalos fueron impresionantes, casi 30 regalos que se fueron hoy, así que sigan las redes sociales de arroba Unique Paraguay para saber si es que por ahí se fueron los regalos entre ustedes que son pacientes, clientes, amigos y amigas de Unique Estética Profesional Avanzada que todos los años acompaña, obviamente, a nuestras Poderosas. También, como cada programa, queremos hablar de las historias de mujeres que alrededor del mundo nos dan un montón de inspiración. Ellas son las mujeres emblema del Poder Rosa. Vamos a hablar de ella. Ella se llama Claire Moruzzi. Escuchen la historia de Claire. Esta mujer creó algo que se llama How to be Adopted o Cómo ser una persona adoptada. Un sitio web que ofrece una comunidad de apoyo para personas adultas que fueron adoptadas, donde en realidad lo interesante es que ya siendo grandes se encuentran personas adoptadas y que comparten consejos y experiencias de vida. Y realmente es muy, pero muy lindo lo que hacen, obviamente, como un grupo de soporte, de apoyo y, obviamente, de celebración de su vida. Con esto, ella también busca romper el prejuicio de que en los procesos de adopción todo siempre es bueno y positivo. Ella dice que hay momentos en los que necesita encontrarse con sus pares y por eso apareció How to be Adopted. Ahora queremos hablarte, obviamente, de la selección inglesa de fútbol femenina, de Lionesses. Escucharon, obviamente, hablar de estas mujeres. Inglaterra derrotó, justamente, el domingo pasado a Alemania 2 a 1 en una histórica final de la Eurocopa Femenina de Fútbol que se jugó en el icónico estadio de Wembley, justamente en Londres. Y esta imagen dio vuelta el mundo. El torneo, en general, fue de un significado realmente muy trascendental para la historia del deporte femenino porque le dio un grandioso impulso al fútbol de las mujeres para que alcance el nivel de destaque que tiene el de los hombres. Así que, obviamente, celebramos a las mujeres del fútbol inglés, obviamente, a de Lionesses que la rompieron literalmente y rompieron todos los récords. Y ahora vamos a hablar de nuestras mujeres del fútbol, de la selección paraguaya de fútbol femenina. Qué historia realmente fabulosa y qué mujeres increíbles que pudimos ver, obviamente, a través de las pantallas de Gen. Nuestra Albi Roja, las Albi Ladies, quedaron cuartas en la Copa América Disputada y ahora tienen la mira puesta en la repesca que va a afrontarse el próximo febrero. Así que hay que estar atentos y atentas a lo que pase con nuestras Albi Ladies cuando buscarán, obviamente, asegurar su pase al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. De acá le mandamos un enorme abrazo, obviamente, a las Albi Ladies y gracias por cómo nos representaron a nosotras las mujeres y a toda la República del Paraguay. Queremos celebrarles, obviamente, a ustedes y agradecerles, obviamente, que pudieron verles a las chicas, a las mujeres del fútbol a través de las pantallas de Gen. Ahora sí les quiero decir algo. Llegó el momento de hablar de una, les decía hace rato a través de redes sociales, una Wonder Woman de verdad. A ella le encanta Wonder Woman, pero tiene sus razones del por qué le encanta. Es una mujer que realmente ha roto muchísimos estigmas. Es una mujer súper talentosa, una grandiosa profesional, respetada por sus pares y hoy nos acompaña aquí en la Noche de Poderosas. ¿Quién es? Aquí está su video. Karina Grauservin, nutricionista especializada en nutrición deportiva sobre peso y obesidad, conferencista internacional, personal trainer y atleta profesional. Karina este año ganó el torneo Gobernors' Cup Pro 2022 y clasificó por séptima vez al Mister Olimpia. Nos acompaña esta noche una verdadera campeona, una poderosa del deporte nacional. Bienvenida a Poderosas, Karina Grau. Dios mío, qué gusto tenerte a vos, Karina Grau. Acá una poderosa, una campeona de verdad. Bienvenida a esta noche de Poderosas, Karina. Muchísimas gracias, Marile. Para mí es un placer estar acá, más todavía conducido por vos, que sabes que te tengo un cariño enorme y el nombre del programa, Loya, me encanta. Ay, no, de verdad que vos sos un emblema del Poder Rosa, de lo que estábamos hablando recién. Sos una poderosa de verdad y vos sos literalmente una Wonder Woman. A mí me encanta porque yo cuando le conocí a Karina, bueno, yo veía que le gustaba Wonder Woman, pero te juro que más le conoces y más entiendo por qué te gusta tanto ese personaje que fue históricamente algo que veíamos solamente así como una super heroína re lejos de nosotros y de nosotras, pero acá en Paraguay te tenemos a vos, por ejemplo. En verdad, empezó como un personaje, si bien todas tenemos una admiración, es un personaje ficticio al que todos aspiramos, pero sí, me siento muy identificada en muchas cosas con la Wonder Woman y al final quedó el personaje. Sí, sin duda. Karina, vos fuiste noticia hace poquito, hace unas semanas nada más y nosotros ahí dijimos, tenemos que llamarle ahora ya, Karina, antes que todo el mundo después quiera hablar con ella, ahora que no tenga tiempo. Vos fuiste a representar obviamente a tu deporte, a tu pasión, pero también así siempre le representas a Paraguay. Contanos qué hiciste, qué ganaste y qué implica lo que ganaste hace poquito nada más. Sí, realmente al ser atleta profesional, si bien uno no se va con la bandera de su país, uno va en forma independiente, pero yo siempre cuento mi nacionalidad, siempre cuento mis orígenes porque soy una de las pocas atletas paraguayas que va a competir a los Estados Unidos, es muy difícil hacer eso. Entonces mi objetivo no solamente es representarme a mí misma, sino que representar a todas las mujeres de Sudamérica, no solamente de Paraguay, sino que de Sudamérica. Bueno, el torneo al que yo fui, al ser atleta profesional, vos tenés una cantidad X de torneos que podés participar, más o menos como 20 a 30 al año. Uno elige y la ganadora de cada torneo es la que clasifica al Mister Olimpia, que para los no entendidos de mi deporte sería como el mundial de fútbol, es lo máximo en el fisiculturismo. Entonces al ganar, uno puede clasificar ganando el torneo en forma directa o por puntos, que se complica mucho en mi caso porque tendría que competir varias veces y eso se dificulta por los viajes. Entonces vos tenés que hacer el challenge de cuándo te vas, tenés que irte a ganar sí o sí. Tengo que ganar, sí o sí. Y te fuiste y ganaste, obviamente. Te fuiste y ganaste y competiste en dos competencias, digamos, casi que consecutivas. Y creo que en la segunda no ganaste porque ya ganaste en la anterior. No, me parece que una cosa así fue, ¿verdad? Pasa que nunca, en mi historia nunca gané la primera vez. Yo siempre gano la tercera. Ok. Es una cuestión de que voy entrando mejor en cada torneo. Es la primera. Entonces yo ya planifico hacer dos a tres torneos de seguido porque no sabes. Y en este caso le pegué una, ¿verdad? Ya gané y ya estaba allá y ya me quedé y hice la segunda también. Vos sabés que lo llamativo de tu caso, cosa que a mí me fascina, es que obviamente vos sos una atleta. Vos sos tu propia jefa, te voy a decir de una manera, porque vos te autogestionás el entrenamiento porque vos sos nutricionista deportiva hace años, obviamente, de profesión. Y no solamente te especializás en nutrición deportiva, que muchísima gente cree que vos solamente estás en esa área del deporte, pero no es así. No, realmente es que en el consultorio, yo soy atleta profesional por un lado, tengo un equipo, voy a decir que yo entreno a mí misma, pero tengo un equipo, tengo un entrenador y también al ser nutricionista trabajo con todo tipo de personas, no solamente personas que hacen el deporte de fisiculturismo, al contrario. Claro. Creo que atletas yo tengo como tres, cuatro y después el resto son personas normales que quieren mejorar su calidad de vida o que tienen alguna patología de base. Bastante diverso mi público. Totalmente, pero es muy interesante abordar desde ese punto también porque mucha gente cree que cuando se habla de Karina Grau, a no, ella le entrenas solamente a atletas de alto rendimiento, a atletas de físico y culturismo y no es así, ¿verdad? Es un... va asociado con mi imagen. Es muy común que piensen que yo les voy a dejar a todas las mujeres musculosas, que a todos les voy a decir que se pongan a competir y muy al contrario, porque yo lo que siempre busco es sacar la mejor versión de cada uno dependiendo del objetivo que tengan. Pues es que volviendo al punto que me parece súper interesante, ahora me encanta la analogía que hiciste, es como que ganaste y fuiste, vas a ir ahora al mundial, digamos, del físico y culturismo, te digo así para que se entienda como mundial de fútbol, estamos hablando del Mr. Olimpia. No es un logro que tenga demasiada gente en Latinoamérica, tampoco en Paraguay. Y lo que estabas diciendo hace rato, sos una deportista autosustentada, autogestionada, porque de esa manera llegas a este tipo de competencias que son de un nivel competitivo altísimo. Realmente sí. En Paraguay solamente hay un atleta de masculinos que fueron al Mr. Olimpia y yo como mujer. Vos sos la única, quería confirmar contigo y que lo querías hacer en el programa, sos la única mujer. De Paraguay sí. De Paraguay. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Porque hace cuánto tiempo que vos estás transitando el físico y culturismo de la manera en la que lo haces ahora. Yo me volví profesional en el 2013 y debuté como profesional ese año, ya el siguiente año yo gano una competencia y ya estuve en el Mr. Olimpia. O sea que desde ese entonces, y hace poco recién tengo otras colegas, colegas de verdad que se dedican también al nivel profesional, que se volvieron profesionales en los últimos años. Pero por mucho tiempo yo fui la única mujer paraguaya que era atleta profesional. O sea, hay que esperar lo que me estás contando, me sorprende más todavía, porque yo sí sabía demasiadas cosas de tu historia, pero, y lo último que hiciste, pero ¿qué te pasa con que demasiada gente tampoco sepa? Y que, si yo siempre digo, si yo que soy una persona relativamente informada, de repente me pierdo ciertas cosas, me parece que cuánto falta todavía que se reconozca tu deporte, ¿verdad? Que dentro de todo un deporte, digamos, individualista, tiene un sentido que entrenás sola, dependés completamente de vos, pero también falta un apoyo para muchísima gente que por ahí quiera hacer tu mismo deporte, pero no lo puede hacer porque es caro, literalmente es caro. Es caro, hay pocos medios de comunicación también con respecto a eso, si bien yo soy de informar en mis redes sociales siempre, pero es muy difícil que llegue la información a todos. Aparte que el fisiculturismo es un deporte que no le gusta a todo el mundo, entonces es muy poco, no se transmite mucho esa información. Pero te puedes imaginar, vez pasada le estaba escuchando a una de nuestras Albie Ladies, que decía, es la primera vez que mi familia, porque se transmitió otra vez en las pantallas de Gen, justamente el viernes pasado nos tuvimos al aire porque estaban nuestras poderosas del deporte, del fútbol, ¿verdad? Que estaban jugando. Y ellas decían, es la primera vez que mi familia pudo organizar, por ejemplo, un asado para verme, ¿verdad? Porque antes salíamos en el diario del lunes, en una parte chiquitita, sí, y esa es la noticia de que nosotros jugamos y representamos a Paraguay. Eso también pasa, pero consistentemente en muchos deportes y me imagino más todavía, por ejemplo, en el tuyo. Sí, de hecho que hasta hace poco ni siquiera se transmitía. Y yo voy a competir, salgo y tengo un público donde no me conoce nadie. Y eso no se vea, a no ser que yo termino la competencia, me bajo y le llamo a mi familia y digo, ¿gané o perdí o qué pasó? Pero, de hecho que tengo fotos de mis padres viendo a través de la pantalla del celular, que eso muchas veces fui a competir y nadie ni tenía idea. Qué increíble. Y vos sabés que cuánto trabajo hay, de verdad que hay tanta determinación, porque si hay algo que yo creo que te defines, que sos una persona tan determinada y tenés tan claras tus metas y eso te hace una mujer súper inspiradora. Porque no es fácil tener muy claro lo que uno quiere. Yo creo que lo más difícil de las cosas que transitamos en la vida es saber exactamente lo que queremos. Vos sos una de las personas que yo conozco que más sabe lo que quiere y que sos realmente tan disciplinada y son dos cosas que no son fáciles ni de lograr ni de conseguir y mucho menos de que eso después te rinda en la manera en la que vos te rindes, ¿verdad? Y te perdure en el tiempo, porque no creas. Si bien yo sé lo que quiero a través de los años, porque ya hace casi 10 años que estoy en el deporte a nivel profesional, mis metas y mis motivaciones fueron cambiando. Exacto. Hoy en día no es lo mismo que hace 10 años atrás que yo tenía la ilusión de ir al Ministerio Olimpia, que no tenía idea de qué es. Oye, estuve seis veces, ya sé lo que es, ya sé lo que cuesta y yo decidir volver a querer estar. Eso es algo que me tomó también un trabajo interno de hacer. Ahora, por ejemplo, que decís, porque eso te iba a preguntar, yo me hiciste preguntarte antes, ¿cómo mantienes, digamos, cuáles son, cómo haces para que el desafío sea constantemente nuevo, compitiendo un deporte solitario, digamos, ¿verdad? Y en donde, como vos decís, tienes que renovar tu meta contigo misma y con el mismo deporte que te encanta, porque no sos la misma Karina de hace 10 años, ni tenés la misma experiencia de la Karina de hace 10 años, ¿verdad? Y voy cambiando, y voy también cuestionándome si realmente es lo que quiero seguir haciendo, si cuáles son mis metas reales, si yo ya no tengo más nada que demostrarme ni a mí misma, ya solamente porque me gusta, porque disfruto de la preparación. Hoy en día incluso disfruto más del proceso que de llegar a la meta. Entonces eso fue algo que fui logrando con el tiempo, enamorándome cada vez más de lo que es hacer esta disciplina. Pues sabes que a mí me pareció increíble cómo te preparás para este deporte, para competir. Yo pensaba, hoy en día nos puede mostrar, porque nos muestra a través de redes sociales, compartiste muchos stories con todas las personas que te seguimos y daba re gusto seguirte. Habrás tenido un pico de rating ahí en las historias. Y yo pienso, hace 5 años atrás no podías contar de la misma manera tu historia. Hace 10 años atrás no me puedo imaginar. ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste, sabes qué, me juego, me voy a ir? En el 2013 es cuando yo me vuelvo, me convierto en atleta profesional, gano un torneo en el Brasil. Y me dicen, bueno, ahora puedes solicitar tu carnet profesional. Como no habían atletas profesionales acá, yo no tenía idea de qué era. En ese entonces yo tenía 26 años, 27 años. Y bueno, no tenía nada que perder. Dije, bueno, esta es mi oportunidad porque a mí me gusta mucho viajar. Quería también tener un contacto, una excusa para abrirme al mundo. Y así fue como acepté ese desafío y fui sin miedo a perder nada, sin ninguna expectativa de qué va a pasar. Fui a mi primer torneo como atleta profesional de ser la campeona en Sudamérica, haber ganado un torneo en el Brasil. Y quedo última. Y ahí es cuando yo digo, bueno, tanto sacrificio para venir acá y ni existo. En Estados Unidos yo no soy nadie, nadie me conoce, no soy nada. Y ahí fue cuando me planteé, bueno, ¿qué hago? ¿O abandono acá? ¿O me tomo esto como un desafío para mejorar, cambiar todo lo que tenga que cambiar y venir a seguir las reglas de los americanos? Que es muy diferente. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Tuviste que entrenar, digamos, con los estándares de ellos, coachearte con gente de afuera para poder lograr los estándares internacionales? Ahí fue cuando yo me di cuenta que justamente necesitaba hasta cambiar el traje que usaba, la forma de usar el peinado, la forma de posar que tenía que tener un coach estando allá. Saber elegir mis torneos también, porque como te digo, tengo 30. Saber elegir es muy difícil con un jurado diferente, en ciudades diferentes. Y al año yo vuelvo a hacer, si bien hice unos 2, 3 torneos en el transcurso, al año yo vuelvo a hacer ese torneo y es cuando yo gano. O sea, yo siempre digo, de la última a la primera. ¿Qué? ¿De ser última pasaste a ser la primera? En un año. No, el nivel de determinación tuyo es una locomotora. Sí, realmente fue hacer las cosas que hay que hacer. Yo siempre digo que la disciplina es eso, hacer lo que hay que hacer. Y por sobre todo, tener mucha pasión por lo que estás haciendo. Ese es el secreto. Sí, pero vos tenés dos combustibles, porque una cosa es la pasión. Yo creo que hay mucha gente apasionada en el mundo, pero la pasión mezclada con tu nivel de determinación es otra cosa, Karina. O sea, yo no sabía que a la segunda ya habías ganado. No a la segunda, al año. No, 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 al año. Pero sí, en el mismo torneo. Igual hice como dos torneos en el medio, que de 11, pero fui escalando y después fui a quedar primera. Y ahí yo creí. Fue suerte, dije. No, no va a ser, no va a ser. Justo te iba a hablar, porque está toda la preparación que, bueno, obviamente uno dice, bueno, le estoy viendo a Karina que tiene un cuerpo trabajado. Uno dice, bueno, esa es la parte que veo. La otra parte que no se ve es, digamos, que dentro de todo no viajas sola, pero viajas con un equipo muy reducido. Y sos muy familiar, viajas o con tu hermana o con tu hermano, ¿verdad? No tenés una hinchada, como bien decías recién. Tenés que prepararte casi que como una miss, porque vos tenés que prepararte a nivel, digamos, porte, elegancia. Viste esas cosas que uno no piensa que están relacionadas con este deporte, ¿verdad? Hasta las uñas, la forma de usar el peinado, la forma de posar, la forma de moverse. Y realmente que siempre viajo sola. Mi hermana me acompaña al Mr. Olympia o a torneos grandes como un Arnold Classic, porque son torneos donde uno disfruta más. Cuando yo digo, bueno, voy determinada para ganar, me va mejor cuando voy sola. Me concentro mejor. ¿En serio? Estoy más, disfruto más ese encierro, porque es un encierro. Hay ciudades que yo a veces voy y ni siquiera salgo, ni siquiera a conocer nada. Solamente el súper y la habitación del hotel. Y poder concentrarme y enfocarme en eso es mucho más fácil cuando estoy sola. ¿Alguna vez tuviste que romper algún estigma, digamos, acá en Paraguay con respecto a cómo lucís, a dedicarte a lo que te dedicas? ¿Es difícil hacer lo que haces en nuestra sociedad? Toda la vida. Yo soy de la primera promoción del Colegio de San José. Siempre cuento eso porque de ahí ya empezamos a romper el estigma. Y siempre fuimos como una rebelde en ese sentido, digamos, ¿verdad? Porque estoy acostumbrada a recibir como que no, vos no perteneces a esto, o esto está mal, o esto es el camino que hay que seguir. Mismo al empezar mi deporte, si bien hoy en día mi familia me apoya 100%, al comienzo fue difícil también hacer una actividad que no es común, mis padres no entrenaban, ni siquiera iban al gimnasio. Empezar a cuidarme tan extrema, de forma extrema la alimentación. Y sí, en la sociedad fue difícil. Mismo en el ambiente, en el colegio, en la facultad, siempre fui al empezar a estudiar nutrición. Yo dije, bueno, cuando yo me reciba voy a tener que cambiar mi cuerpo porque las nutricionistas son delgadas. Nadie va a querer ir conmigo porque van a pensar que todas van a quedar musculosas. Y al final eso fue lo que marcó mi diferencia. Siempre fue tu diferencial. Pero en algún momento, como vos decís, también fue tu diferencial, pero digamos, no quiero decir la palabra cruz, porque no me gusta. Fue una carga en algún momento. Fue una carga. Transitar eso. Fue difícil y yo tuve el apoyo de mi familia y de la gente que me rodea, que nunca me cuestionó. La gente que realmente está muy cercana a mí siempre. Yo creo que el ambiente y el entorno, el círculo, el primer círculo es sumamente importante para eso. ¿Qué le podemos decir a toda la gente? Yo pienso nomás, hoy en día sí todavía hay gente que te dice, no, mira Karina, yo no quiero ser como vos. Vamos a decir, me encanta tu cuerpo. Vamos a decir, ¿viste qué? Es mi día a día. Me encanta tu cuerpo, pero no quiero ser como vos. Porque te rompen pedazos, quiero esta parte, solo esto. Yo quiero tu brazo nomás, ¿verdad? Así, o el abdomen, eso es normal. Estoy acostumbrada a eso. Pero por eso te digo, y vos tenés que responderle con sutileza también, porque te dijo una barbarie casi. Bueno, quiero ser como vos, como algo de terror, que nada que ver. Yo creo que la respuesta rápida es decir, ya quisieras, pero no vas a poder luego, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo te dice que respondas, pero yo no tomo eso como una ofensa. Al estar en esta profesión, yo entiendo que cada persona tiene un gusto y un parámetro de belleza diferente. Yo respeto eso en su totalidad y entiendo completamente cuando me dicen eso. No tomo mal. No, no, yo entiendo que vos no tomas a mal, pero te digo nomás cómo es lo que pensamos que es tan fácil, ¿entendés? Y imagínate que vos sos la única mujer en la historia de Paraguay que ha logrado eso. Fácil no es, porque si no estaríamos en fila logrando tu mismo logro, valga la redundancia. Y no es así. No, no es fácil. No es fácil y eso es lo que la gente entiende recién cuando también. Porque muchas veces te dicen eso y yo le digo sí, sí, porque sé que después cuando uno va empezando a entrenar y va empezando a ver cambios, como que uno también se va entusiasmando y se da cuenta que esto es más allá que el físico. Es mucho más que eso. Es como uno se siente a través de lo que estás haciendo. Y me imagino nomás hoy, si todavía, por eso te estás diciendo, si todavía hoy estás transitando, digamos, estas historias que de repente te vienen en consultorio, en la vida o en tus redes sociales incluso tal vez. Hace 10 años atrás, ¿cómo era, verdad? Porque cuando la primera vez que dijiste si me iba a competir de verdad o si me iba a ir al Ministerio Olimpia, porque yo clasifiqué, te podés imaginar que llegué al Mundial del Físico-Culturismo sola en Paraguay. Pero te decían, te llegaban a decir, no, eso es cosa de, perdón, de macho o eso es de tipo. Por supuesto. Cosas así, como que te relacionan muy, pero de mala manera. Cuando existía Orkut. Orkut, un testimonio. Nunca olvido. Me acabo un testimonio, Gabriel. Nunca olvido. Llegaron a crear una comunidad cuando eso, donde decían Karina Grau es así, relacionado con eso, ¿verdad? Y en ese momento fue muy duro para mí. Realmente que fue muy duro porque yo al leer eso, y bueno, sabía de dónde venían esos comentarios y yo estaba empezando en esto. Entonces yo estaba tan entusiasmada que iba logrando cosas, iba ganando, y de repente, ah, no, hay gente que te está criticando por lo que vos estás logrando. Y eso fue muy duro. Hasta que después fui yo también escuchando más a mí misma, lo que a mí me hace feliz, lo que a mí, fiel a mi esencia. Pero, imagínate, eso es bullying. O sea, ¿sufriste bullying? Totalmente. Por algo que no le afecta a nadie más que a vos. O sea, para que vean, porque mucha gente, y creo que muchos hemos transitado, es que pensamos que el bullying está como para cierto, no sé, tipo de personas. Pero no, en realidad el bullying está para todos aquellos que decidimos ser diferentes. Así mismo. Salir del mundo en algún momento de nuestra vida, nuestra carrera, y en algún momento transitamos eso. Y a veces yo creo que personas como vos, y muchas personas, elegimos como que saltar esa lomada, olvidar y dejar pasar. Pero si vos pensás bien, sufriste de bullying, discriminación en algún punto también, y todo por hacer algo que absolutamente a nadie le molestaba. Y tal cual. Y tenés dos opciones. O te lamentás y te pones a pensar justamente toda la parte negativa, o dejas de lado, tratás de comprender a esas personas y también no te pones en una rebelión de yo soy diferente. Y no, tratar de también aceptarte a vos como sos, de que no es que sos diferente, sino que tenés gustos de por ahí que no coinciden. O también te juntás con personas que sí son tus pares, que sí comparten con lo que vos haces. Y tener un equilibrio. Armar tribu, como se dice, ¿verdad? Sí, que eso también es bastante. Armar tu propia tribu, ¿verdad? Sí, entonces vos, bueno, lo que es mi deporte comparto con este grupo, y lo que se refiere a otros aspectos en la vida comparto con los demás. ¿Te acordás la primera vez que dijiste, yo voy a competir, a mí me gusta esto, yo creo que yo me voy a ir para en serio? Sí, yo estaba en el colegio cuando eso, yo piso, el primer día que yo piso al gimnasio, le veo a la entrenadora y digo, ese cuerpo yo quiero. Y así fue, fue un amor a primera vista. Esos brazos yo quiero. Y así fue como después, bueno, dije, yo tanto me gusta este deporte, yo iba a estudiar, estudié arquitectura, empecé la carrera de arquitectura, y dije, voy a competir por una vez para sacarme las ganas porque es algo que quiero hacer. Y ahí empecé la preparación y en el camino fue que yo he decidido, no, yo necesito dejar esta carrera, no va conmigo. Y ahí empecé Nutrición. Imagínate, más allá de que muchas de las cosas tuyas se relacionan con la estética y por ahí vas a ser una gran arquitecta, no tengo dudas por cómo sos vos, pero qué lejos de vos iba a estar no vivir tu pasión, porque yo no me imagino otra manera que no seas como sos. Sí. Y el nivel de inspiración que sos para demasiada gente con la profesión que abrazaste casi que sin querer, ¿verdad? Y con muchas dudas, porque al comienzo también la carrera de Nutrición, cuando yo empecé, no era una carrera que tenía mucho desarrollo. Y yo recién al terminar la carrera de Nutrición, yo me convencí de que mi decisión fue la acertada, porque durante todo el proceso yo no sabía si me iba a ir bien. Nadie te garantiza que cuando vos caminas un camino diferente te va a ir bien. Eso es lo más difícil. Ahora, me acordé de algo que dijiste con respecto a la Nutrición, que cuando terminás la carrera te encontraste ya con que vos tenías un cuerpo distinto a tus compañeras, digamos. Sí. Y dentro de tu equipo, por ejemplo, de tus compañeras, ¿alguna vez te dijeron algo que te llamó la atención? ¿Por eso que te sentiste que tenías que ser como iguales a tus demás compañeras que tenían otro cuerpo, digamos? No, yo más que nada mirando cuáles eran las nutricionistas en ese momento que estaban en auge. Entonces decía, bueno, aspiramos a hacer esta y yo me daba cuenta que era totalmente diferente. Incluso lo que se enseñaba en la facultad no iba a lo que yo necesitaba para mi deporte. Y ahí fue que yo fui también desarrollando y aprendiendo las técnicas que hoy en día yo uso en el consultorio, como la antropometría, que antes no se hacía. Cierto. Que es como para tener una mayor información de qué es lo que pasa con el cuerpo cuando uno empieza a entrenar, para poder explicar todo eso. Vos sabés que también me parece súper importante porque todas las gamas de la nutrición a mí me parecen fascinantes, ¿verdad? Hay muchas vertientes, las vertientes que no tienen nada que ver con medirse, por ejemplo, ¿verdad? Después tu vertiente que sí, yo quiero medirte porque hay otras referencias, ¿verdad? Que no tienen que ver otra vez con la balanza, pero sí ahora me parece algo muy importante que hace mucho tiempo la nutrición ya no pasa por la balanza. Y eso me parece también un mensaje importante porque mucha gente todavía cree que el número de salud está en la balanza y no es así, ¿verdad? Esa es una lucha de todos los días. Todos los días en el consultorio hay personas, y de hecho que me incluyo, porque también si bien el peso es una referencia, pero no tiene que ser el único parámetro de control. Uno tiene que ser un poquito más flexible con uno mismo porque si no hay veces que nos hacemos, nos matamos a nosotros mismos o nos frustramos por buscar una meta que no es la meta. ¿Qué es lo que vos ves en el consultorio con respecto a las mujeres y el cuerpo en nuestra sociedad en Paraguay? Digamos, ¿consideras que las mujeres sufrimos mucho todavía por el cuerpo en nuestra sociedad acá en Paraguay? Sí, muchísimo. Y ahí depende de la edad, depende del... Yo tengo dos tipos de mujeres. Las que buscan el aumento de masa muscular y que quieren ese cuerpo más guitarra, que es el de la mujer y más estilo brasilero, y las que se obsesionan con la delgadez. Entonces, esos son los dos objetivos que los dos... Hay veces que uno... Me vienen con la foto, esta quiero ser. Y eso es lo más difícil. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces cuando te dicen eso? Le voy buscando a la persona de que uno tiene que tratar de sacar su mejor versión, de que no existe un ideal. A todos nos pasa que pensamos de que mismo a mí, cuando yo competí la primera vez, le veía a la campeona al Ministerio Olimpia en ese entonces, yo decía, yo quiero este cuervo. Por supuesto que mi primera competencia no me parecía en lo más mínimo a esa mujer. Y fue frustrante, porque yo dije, ¿cómo si yo me preparé igual, hice todo el sacrificio y por qué no me veo así? Claro. Y después uno va entendiendo en el proceso de que es un proceso muy largo. Y completamente distinto para todos. Completamente distinto para todos y que esa es la parte más linda justamente, que uno va haciendo de acuerdo a su propio objetivo y celebra sus propios logros, independientemente de cómo se ve la otra. Pero esa es la parte más difícil, celebrar vos tus propios logros. Esa es la parte en la que hay que llegar como meta de vida para todos y para todas en todo lo que querramos hacer en la vida. En todo. Cada uno tiene que definir su propia definición del éxito. Sí. Sí, no, es increíble. Bueno, mira Karina, esto me encanta y la verdad que yo te quiero decir algo que me sorprende mucho. Yo muchas cosas no sabía y te digo de vuelta, yo me considero una persona relativamente informada y espero que mucha gente esté diciendo, por favor, le quiero seguir a esta mujer, arroba Karina Grau, síganle ahora en sus redes sociales, inspírense porque es una de las personas más inspiradoras que yo conocí. Es un honor para mí tenerte en la noche de hoy. ¿Estás pasando bien? Estoy pasando, yo estoy comodísima acá. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, estamos acá con una grandiosa, poderosa campeona. Va a competir, va a llevar la bandera de Paraguay sin que nadie la haya pedido al Mr. Olimpia y bueno, nos va a enorgullecer a todos y a todas. En el próximo vlog vamos a adentrarnos un poquito más en su vida personal, familiar, sus afectos y qué le mueve a Karina Grau. Tenemos que hacer un corte y enseguida volvemos aquí al aire de Poderosas. Hablamos muchísimo nosotros en el corte, todito tenemos que replicar ahora porque todo era interesante. Bueno, les voy a contar a la gente que también esta hermosa entrevista que estamos teniendo con Karina Grau la vas a poder revivir a través de www.boss.com.py a partir del día lunes. Las chicas del Team Boss le van a dar un review. Tú obviamente a esta entrevista vas a poder disfrutarla después en escrito y obviamente vas a poder compartirla literalmente con el mundo entero. www.boss.com.py Estábamos hablando con Karina y antes de ir a las fotos tuyas que te pido gentilmente que nos permitas entrar a ese lugar de tu vida. Estábamos hablando de que no siempre venías contenta, que tenías más de 30, ya participaste en más de 35 competencias, pero no siempre obviamente ganaste. Totalmente, de las 35 yo estuve 7 veces en el Mr. Olimpia, o sea que 7 veces gané. El resto quedé segunda, te frustras eso o quedé en peores posiciones y bueno, volver a encontrar la motivación es lo que es difícil. Y me dijiste que el año pasado, por ejemplo, obviamente no clasificaste. ¿Y cómo decidiste este año? O sea, del año pasado a este año, ¿cuál fue el punto? Dijiste, no, quiero irme de vuelta y por esta razón. Y me planteé porque el año pasado hice cuatro competencias muy de seguida, vine muy desgastada y en ese momento no es buen momento para tomar decisiones. Entonces me tomé un tiempo hasta fin de año, fui de vacaciones, hice todo lo que quería hacer. A ver si es que por ahí con eso no me desviaba un poco del camino, ¿verdad? Que siempre me permito eso. Yo siempre digo a veces que voy a la playa, siempre me gusta mucho la playa. Y tomo mi decisión ahí, digo, porque ahí es cuando yo digo, bueno, estoy relajada, estoy en un momento cero de mi mente y pienso, realmente quiero volver a hacer. ¿Y qué estrategia voy a usar? Porque no puedo venir con el mismo plan que ya falló. Y así fue como empecé este año, cambié todo, cambié mi forma de entrenar, cambié todo lo que hice en forma errada el año pasado y la traía a hacer disfrutar más el proceso desde el vamos. Ese fue el cambio de este año y creo que eso se notó. Desde el disfrute, sí. Yo creo que sí, se notó mucho disfrute. Yo te notaba desde tus redes sociales, por ejemplo, que vos estabas con mucha alegría en todo el proceso y que competiste muy contenta también. Y mira que yo no seguí tus otras competencias, pues te dije, ¿con qué alegría compites? ¿Será que así compites siempre? Y dije, no creo. Yo, pues dije, no creo. Me fui muy positiva. Yo me fui llorando ya desde el camino, pero llorando de la emoción y yo no soy una persona que llora fácil. Entonces, me iba llorando yo en el vuelo, ya en ese trayecto de los ángeles hasta Sacramento, que fue la última parte, me iba llorando. Yo dije, la gente que me vio a la persona, esta chica está loca. Y yo llorando de la emoción de poder estar haciendo, de poder estar ahí, de poder estar disfrutando una vez más de eso, de haber tomado yo la decisión sin tener que demostrarle nada a nadie y de poder disfrutar de estar sola, disfrutando de ese momento de presión que te toca a todas las emociones realmente. Y que era completamente para vos, ¿verdad? Un regalo de vos para vos, ¿verdad? Que era lo que te estabas haciendo ahí, por eso probablemente te emocionaba mucho. También hablamos de algo que me parece súper importante. Yo te dije, sos muy generosa, vos sos una persona muy generosa. Y eso se puede ver tranquilamente justamente en tus stories de Instagram, por ejemplo, ¿verdad? La gente te pregunta, y vos le contestás exactamente lo que le dirías a una persona que se va a tu consultorio. O sea, no es que sos, como se dice en guaraní, acá te, o gridi, así de, no, no te quiero dar porque no vení. No, al contrario. Hay algo que yo aprendí en mi rubro, tanto como nutricionista y como atleta, que si yo hago crecer esto, porque a medida que yo le ayudo a un colega nutricionista, él crece, hay más mercado, más interés hacia lo que es nuestro rubro, y todos tenemos trabajo, hay trabajo para todos. Lo mismo en el deporte, si yo me guardo para mí misma y yo no le ayudo a los demás, yo soy jurado en mi deporte también, trajimos la NPC, que es la asociación que trajimos acá de Fisiculturismo, sin intereses de ganar dinero, sino que más bien con una forma de expandir el deporte. Cuanto más se expande, crezco yo, crecen los demás. Totalmente. Y lo otro, antes de ingresar a tus fotos, que tiene que ver con que fuiste, bueno, condecorada como hija de Ilecte, me parece súper importante que le contemos eso también a la gente. Sí, porque por más que yo diga vegano en los Estados Unidos, y que para la gente eso es súper llamativo. Para mí ser profeta de mi propia tierra es mucho más importante. Y además competir siempre por la bandera del Paraguay, porque yo parecía que dije en broma, en serio, pero dije re en serio y no en broma. Que nadie te pide que compitas por Paraguay, pero vos te vas y la alegría en tu rostro de decir que sos paraguaya, y que vos te vas y le representas. Siempre muestro y digo, queda porque en Estados Unidos nadie sabe. Vuelve a decir Paraguay y se queda, ya yo explico, queda en tal parte y bueno, es un país hermoso, y la gente mismo a través de mi profesión como nutricionista tuve la oportunidad de recibir muchos colegas como nutricionista y como atleta, muchos amigos de afuera y todos se quedan encantados siempre con Paraguay. Bueno, por lo menos en ese sentido, excelente servicio siempre, porque quien viene siempre se queda encantado con la República del Paraguay. Bueno, Karina, seleccionamos fotos de tu historia, de tu carrera, de tu vida y queremos ver contigo. Y vos que vayas describiéndome lo que vamos viendo, ¿te parece? Perfecto. Ya está, vamos a transitar la vida en fotos de Karina Grau, así que tenemos la primera imagen, y ahí está. Por favor, nada más y nada menos. Esta es una de mis fotos preferidas. Me encanta. Y esto fue justamente al hacerme recién atleta profesional en el 2014, me invitan a mí al Arnold, porque el Arnold Classic es un torneo con invitación, no clasificas, y pasa Arnold, nos ponen un stand a cada una de las atletas. Bueno, Arnold Schwarzenegger, no es muñeco de cera, es Arnold Schwarzenegger de verdad, y el campeonato es el Arnold. Y yo como toda paraguayita que no tiene vergüenza ni miedo de perder nada, que se tira, les tiro yo, no sé si ven la foto, pero yo estoy agarrando de la mano a Arnold. Se ve que le está agarrando de la mano, Arnold Schwarzenegger. Totalmente, creo que nadie se animó todo con mucho respeto, yo dije, ah, no, yo esta foto no me pierdo. No, eso sí es muy de latinoamericana, y te voy a decir otra vez, más de paraguayo y más de más criollo. Sí, no tenemos problema para eso. Nosotros no le encaramos a la gente. No, yo ya vine muy lejos, voy a agarrar, yo tengo que tener mi foto. No tengo nada que perder. Exactamente. Y tu cara de aguara, absoluta. O sea, es que él también, es un tipo, dicen que es muy encantador, divino. Pero él es muy, sí. Bueno, buena gente dice que es. Sí, él es muy, siempre tiene una palabra, siempre es muy simpático. ¿Cuándo eso era gobernador o no? Porque él fue gobernador, chico, no se olviden. Sí, sí. Reimportante. Bueno, le mandamos un saludo a Terminator. Bueno, tenemos otra imagen para compartir. Por favor, toda la foto de Karina. Bueno, bueno. Mira, todo el mundo te celebra acá la foto. O sea, es que como nunca. Es un ídolo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Y eso fue en un Mister Olimpia donde él fue a entregar premio al Mister Olimpia. Y también yo me encuentro en el backstage con él y por supuesto que eso no. No, muy creída. Yo no sé qué, no. Yo le dije, hoy le vi a ella. Le dije, no, muy linda ya para el programa. Le dije, ahora muy, muy empoderada. Muy creído. Ya tú. Me encanta. ¿Esto te acuerdas de cuánto tiempo más o menos? Esto fue en el 2015 o 2016. ¿Y qué te pasa cuando le ves después en el cine? Ah, ese es mi café. Le tengo una foto con él. Mira, yo subo la foto, por supuesto, cada vez que es su cumpleaños. Le fui mi amigo. Amo. El próximo TVT tiene que ser todo con los famosos con los que competís, ¿verdad? Sí. Y esto a través del deporte porque él, por ejemplo, entrena siempre, cuenta. Las personas que le siguen saben, él se levanta a las 4 de la mañana. Impresionante. Yo le sigo. Tiene una disciplina impresionante, realmente muy motivador. Es increíble. Y sin haber competido, pero vive el fisiculturismo de otra forma. Es increíble. Él dice que le debe todo al fisiculturismo. Es el hombre mejor, el mejor pagado de Hollywood. Sí. Y como dice él, yo si era solo por ser actor, imagínate que no lo iba a lograr, ¿verdad? Y lo logró a través del deporte. Por eso que ama profundamente a su actor. Él es bastante... Increíble. Muy motivador. Sí, increíble. Bueno, no, no sé si pasará la otra foto. No sé con quién me voy a encontrar. Tenemos otra imagen de Karina. Sí. Y eso fue en el Arnold, justamente esa estatua está, es en Ohio. Sí. Y Ohio es una ciudad chica que creció mucho gracias a Arnold, por eso que ellos hicieron esa estatua en un salón que ellos tienen de eventos. Él ayudó a que crezca mucho la economía con este evento, porque imagínate que va gente de todas partes del mundo para acudir a ese evento. Qué importante que es encontrar referentes en lo que sea, ¿verdad? O sea, vos encontraste, obviamente, en este tipo de deportes, pero imagínate, él, cómo impulsó con su pasión a toda una comunidad en el mundo a que se dedique a lo que le gusta, que es el físico y el turismo. Él es un ícono y realmente su historia es bastante, también pasó por muchas cosas muy duras. Y fue una persona que su mentalidad siempre fue, las frases motivadoras de él son muy... Imagínate que es austríaco y fue gobernador en los Estados Unidos de América, con eso ya estamos hechos, ¿verdad? O sea, no hay imposible para este hombre. Sí, él es mi ídolo, diría, entre top 2, porque incluso tengo una frase de él en mi departamento que siempre visualiza tu éxito y ve detrás de eso, ve detrás de eso. Totalmente. Él es una persona que es muy enfocada. Sí, se le nota, se le nota. Obviamente, por eso logró todo lo que ha logrado. ¿Tenemos otra imagen para compartir? Sí. Esto fue en el 2019, antes de la pandemia, cuando yo gano y clasifico. Pero también fue muy emotivo para mí, porque yo había ido por un mes a los Estados Unidos, hice tres torneos, quedé quinta, en el segundo quedé octava, entonces yo dije, ah, no, la tercera, cada vez voy peor. Yo fui sola, fue muy duro emocionalmente para mí esa vez, fue muy duro porque fui sola, completamente sola. Estuve un mes allá y de competencia en competencia en distintas ciudades, muy desgastador. Y la tercera gano en Los Ángeles. No, y el nivel de emoción debe ser enorme, por encima si vos misma ya pensaste que te iba a ir para atrás en la tercera. Claro, porque yo venía quinta, octava y vos decís, bueno, en la tercera ya voy a ir peor. Pero fui a Los Ángeles, una ciudad que disfruto mucho, por eso siempre digo que disfruto. Abrí la ventana y dije, estoy en una ciudad que amo, estoy haciendo lo que amo. Y mañana voy a salir al escenario y pase lo que pase, voy a dar lo mejor. Y bueno, yo creo que la actitud. Eso te iba a decir, qué importantes son esas pep talks que se dicen de repente. El autoconversarse, el autodecirse cosas. Yo siempre me digo, ¿qué le dirías? Porque a veces nos queremos bajar la caña, ¿verdad? Y yo a veces digo, si una persona viene y me cuenta lo que a mí me está torturando como persona, yo le voy a decir qué y tal cosa. ¿Por qué no me digo eso a mí? A veces tenemos que ponernos del otro lado, re difícil. Y hay que preparar la mente para todo lo que uno hace. Yo preparé mucho mi mente para este evento. Realmente que más que el cuerpo creo que preparé mi mente. Hasta las músicas que escuché antes de salir del escenario, todo eso es muy importante. Sin duda que sí. ¿Tenemos otra imagen para compartir? Yo como nutricionista, que es algo que, esa es mi pasión, ese es mi gran amor, es mi trabajo como nutricionista. Que si bien yo digo, yo soy atleta profesional y nutricionista, no hago nada que perjudique lo que es mi profesión como nutricionista. Eso es lo más importante de mi vida. Vos tenés muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Sí, por suerte. Desde hace años, vos sos una líder en tu rubro. Te voy a decir algo, incluso tanto que para ser tu paciente uno tiene misma vergüenza. ¿De qué? Y sé que te digo, porque vos decís... Es como que tiene que ir ya... Sí, es como que no le falles, ¿qué? Sí, es así. No le falles que a Karina le agrado, ¿verdad? Y después me conocés y te das cuenta que todo lo contrario, que soy súper flexible. Un encanto, un encanto. Pero viste que, pero es importante también eso. O sea, a veces es porque nos creamos preconceptos de las personas, ¿entendés? Pero yo creo que todos necesitamos también tener a alguien que tengamos un cierto grado de respeto y autoridad. Y eso también me suma a mí, porque de esa forma, si bien yo no quiero que se vayan haciendo la perfección, pero sí que digan, no es que no le quiero fallar a ella, pero que después vayan convirtiendo, eso no me quiero fallar a mí misma, ¿verdad? Claro, totalmente, sí, te entiendo. Pero te digo nomás que a mí me llama la atención porque hay un denominador común de tus pacientes. Como que me costó venir, pero cuando vine me encantó. Pero el tema es, no, yo tenía vergüenza de Karina. Pero en realidad es por la autodeterminación. Porque ser una mujer poderosa, que es tu caso, recontradeterminada, no es fácil en nuestra sociedad. Mira, te hablo de mujer a mujer. De mujer a mujer, te digo, no es fácil. Y entre mujeres también tenemos vergüenza de una mujer que vos te das cuenta que es súper determinada. O de repente te coís un poquito, pasa. Uno piensa que tiene que hacer al 100%. Esa es mi discusión todos los días en el consultorio. No es el 100%. De hecho que todo, yo también por eso atiendo vestida así. Por eso yo no estoy con mis brazos mostrando ni nada de eso. Porque yo creo que también ese, cuando la persona no me conoce y de repente ve y no le gusta mucho, o no coincide, o tiene esa imagen como que muy, me da como cierto temor de fallarle. Yo no quiero dar esa expresión. Sí, sí. Increíble, con la psicología detrás de todo lo que nos trasciende, ¿verdad? ¿Tenemos otra imagen para compartir? Estoy con mi hermana. Ella es mi cable a tierra, mi mejor amiga. Ella es realmente que no existo sin ella. Hoy en día, sus hijos que son mis sobrinos, que son la alegría de la familia. Vos sos lo que yo defino como hermanera. Súper, familiar. Es familia, pero sos hermanera. Sí, de los dos. Yo enseguida reconozco eso porque yo también soy así. Entonces es como que enseguida yo le reconozco a la gente que es así. Y había sido, no todo el mundo es así. ¡Exacto! Eso te iba a decir. Eso es que es normal, ¿verdad? Exacto. Mucha gente pensamos que eso es normal, pero en realidad no es así. Es un lazo que es muy indescriptible. Sí. Y es muy maravilloso. De verdad, yo celebro mucho tener hermanas y hermanos. Yo siempre digo, qué gusto que somos multitud, ¿verdad? Sí, y eso yo le doy a mis papás, que mis papás aún no fomentaron la unidad desde que éramos chicos. Sí. Hasta hoy en día es imposible que nosotros consideremos la vida separados. Son re parecidos. Otra vez encima. Tenemos otra imagen para compartir de Kari. Ahí está. Ahí está mi familia. Él es mi hermano, mi mamá. Que mi mamá también es una persona bastante disciplinada. Ella fue también, fue una persona muy importante en mi crecimiento porque nunca le vi a ella quebrarse ante nada. Me transmite mucha seguridad siempre en todo lo que hace. Y eso creo que tenemos todos en común. Cada uno en su profesión. Mi hermana es médica, mi hermano es odontólogo. ¿Vos sabés qué es lo que me decía tu mamá? Porque cuando uno ve a mujeres como vos, ¿verdad? Así que, ¿a quién le llora? ¿A tu mamá? Vos sabés que no. Y bueno, vos te digo, te estoy pensando, ni a su mamá. Es a mi hermana la que le llora. Qué increíble, ¿verdad? Es como la que siempre es mi, la primera es la que llamo cuando tengo algún problema. O cuando tiene una alegría demasiado grande, ¿verdad? También. Mi mamá siempre está, no, por eso no, por una cuestión de que con mi hermana tengo esa relación. No, 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 entiendo, entiendo. Pero te digo nomás que de repente uno te ve así y mucha gente tiene preconceptos, ¿verdad? Y si tenés momentos donde te quebras o donde te hallás demasiado y querés llorar también. Y no todo el mundo va a entender cómo sos vos. De hecho que cuando yo me bajo al escenario y después de haber manifestado que gané en las redes sociales, yo le llamo a mi familia y los cuatro conectados llorando por la cámara. Es una cosa que por suerte ellos también viven mis logros como propios. Y eso para mí es muy importante. Es que te han de ver, es verte, es muy emocionante. ¿Hay otra imagen para compartir? Y es el amor de mi vida. Él es mi papá que es el que es el lazo de unión de toda la familia. Realmente que él creo que tiene un amor tan grande tanto por sus hijos como por sus nietos hoy en día que es algo que se transmite demasiado. Se nota, se nota, se nota, se nota el lazo que tienen. Tenemos otra imagen para compartir. Quiero contar que me obligaban a hacer danza. Yo tuve que fingir un dolor, me llegaron a internar a mí por dolores de cabeza muy fuertes porque yo quería abandonar esto. Yo no era una persona deportista de chica. No era algo que me gustaba. Siempre fui muy, aunque no se crea, era muy tímida. De hecho que se nota más o menos ahí. Te re creo, porque a mí no me creen que yo soy tímida. Yo tenía mucha vergüenza. Entonces como que era co guá, ¿verdad? Yo era re co guá. Yo era re co guá y te iba a decir sobre el punto nomás, vos sabés que yo también dejé ballet por suerte porque no me iba a ir bien en esa. Pero mi mamá me dijo, va a dejar este, pero vos no vas a salir burra, me dijo. Así que elegí otra cosa. Y elegí el piano. Y siempre te hacen esto. De hecho yo me acuerdo que los profesores me molestaban por la panza ya en ese entonces. Qué increíble. Y es una cosa que hoy en día yo digo que no les pondría. Pero ¿qué le dirías a esa Karina que tiene esa edad ahí? A Mini Karigrau. Sé lo que querés ser. No tengas miedo. Demasiado bien te va a ir. Sí. Wonder Womancita. Y aunque no te vaya bien, vas a encontrar la forma y vas a encontrar el camino como para que disfrutes de eso. Qué lindo. Me encanta. Wonder Girl. A ella. A ella. Y ahora sos Wonder Woman, ¿verdad? Increíble, increíble. Gracias Karina por dejarnos entrar a tu vida a través de imágenes. Da gusto conocerle a las personas que queremos o que estimamos de otra manera, ¿verdad? Y a las profesionales en tu caso, ¿verdad? Que uno no le dé de esa manera siempre. ¿Bien? ¿Estás bien? Súper. Me gusta. Bueno, tenemos que... Nosotros tenemos que hacer un corte ahora, Karin. Ahora tenemos que hacer un corte medio volando y enseguida volvemos aquí para el último bloque de Poderosos. Bueno, ya estoy en mi barcito. Un lugar espectacular acá bien en la altura. Quiero decirte gracias Karina Grau. Qué lindo que pasaste bien. Tres veces te pregunté porque estoy preocupada porque me encanta. Mira, gracias por todo Karina Grau dice ahí. De verdad, tantas gracias Karina. Te quiero entregar estos regalos. Así que te voy a pedir que te levantes un ratito. Primero que nada, bueno, vale para que te vayas a Unique a andar, relajate. Relájate un montón. Y unas flores porque sos radiante, espectacular. O sea, que a mí me encantan los girasoles. O sea, que los girasoles buscan la luz. Sí, y vos también. Gracias Karina. Gracias, de verdad. De todo corazón. Qué emoción. Y ojalá que muchísima gente te haya conocido de otra versión ahora. De otra faceta, totalmente. Exactamente, esa era la idea. Vamos a mostrar las historias de los protagonistas de cambios espectaculares en empresas realmente increíbles. Así que te dejamos con la primera edición de FocoCore Business aquí al aire de Gen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marile Unger y esta es otra edición de FocoCore Business. Estamos en Cervepar y vamos a hablar con nuestro jefe, el jefe de todos y de todas, con José Andrés Abraham, el gerente general de Cervepar. ¿Cómo estamos, señor José Andrés? Un placer tenerte. Igualmente, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Un gusto, Marile. Bueno, primero que nada, si arrancamos acá, arrancamos brindando. ¿Se puede? Así mismo. Brindamos por la innovación, por el trabajo y por lo que más les gusta a los paraguayos y las paraguayas. Salud a los ojos y un traguito. El sabor que nos gusta a todos y a todas. Lo primero que hemos hecho es transformar nuestra plataforma de ventas. Tenemos una plataforma de ventas completamente digital. Hoy más del 97% de nuestra facturación va a través de digital, directamente a través de nuestros clientes. Y hoy por hoy lo que hemos hecho es complementar ese camino con la inauguración de un centro de distribución de última gama de alta tecnología en Guarambaré. Y ese centro de distribución tiene un command center y tiene un enfoque tecnológico y un enfoque ambiental muy, muy importante en Paraguay. Es un centro, como decías, de 20 mil metros cuadrados, más de 600 personas empleadas ahí. Y con este enfoque tecnológico, básicamente para mirar lo que es productividad y garantizar un buen nivel de servicio, la seguridad. Controlamos mucho la seguridad y garantizamos la seguridad de nuestros colaboradores. Y finalmente, no menor, el tema de medio ambiente. Tiene un impacto muy positivo en medio ambiente y es un centro de distribución hecho pensando en el futuro en ese sentido también. Algunas preguntas personales, no tan personales. ¿En qué momento decís vos, es el mejor momento para tomar una rica cerveza, bien fría? ¿Cuándo para vos decís, es el momento para tomar una rica cerveza? En Paraguay, el momento que me cautivó más para tomar una cerveza, yo soy muy cervecero, es el momento de encender la parrilla y hacer un asado. Para mí es el momento que más disfruto mi cerveza. Ya sos paraguayo, te quiero avisar. Ya estás en paraguayo. Muchísimas gracias, espero que hayas pasado muy bien. Y obviamente para nosotros es un honor hacer esto para Coco y para Jen. Así que, un placer. Y ahora sí brindamos, pero de verdad, y al final ya con un fuerte aplauso, porque nos alegra estar aquí con Cervepar. Muchas gracias, que sean muchos años. Gracias, gracias.